El video del profesor bailando durante el desfile civil en Progreso de Obregón ha generado sensación tanto entre los asistentes al evento como en las redes sociales. Su forma de bailar ha dejado impactados a aquellos que presenciaron el desfile y ha llamado la atención de los usuarios de TikTok, donde el video se ha compartido ampliamente. Los comentarios positivos hacia el profesor no se han hecho esperar, con muchas personas expresando su entusiasmo y admiración por su actuación. Algunos incluso han mencionado que les gustaría asistir al desfile solo para poder verlo bailar. Estos comentarios reflejan el impacto positivo que puede tener una actuación entusiasta y divertida en un evento como este. Es importante mencionar que no tenemos los derechos de la música utilizada en el video, por lo que no podemos compartirla. Sin embargo, lo que sí podemos destacar es el efecto positivo que el profesor ha tenido en el ánimo de las personas presentes en el desfile y en aquellos que han visto el video en las redes sociales. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.